No tienes flora, no te jodas, pero siempre te abandona Quieres contar el bueno que es la encargadora Te llaman de cabello por todas las cosas Mami, vamos a ver lo fuerte Te sientes como la tarita Yo solo quiero ser tu amante Te llamo reggaeton Ok, let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Un salto speciale, questa è la serenita doki! Let's go! L'energia, l'energia, l'energia! Attenzione alla prossima! Dotto cabello di batalla, tutti pronti! Luevanas i mali! Luevanas i mali! Luevanas i mali!